Dale color a tu sonrisa. Con el labial de larga duración evitas estar retocándote todo el día. Además mantienes perfectos tus labios porque contiene vitamina E. No se corre. Disponible en cuatro tonos. Tiene acabado mate. Si quieres saber qué hacer y qué no para que tus labios se vean mejor que nunca, mira el siguiente video.